Buenas gente, estamos en World War Z, Guerra Mundial Z, la Z de zombies, y nada, he jugado un poquillo a este juego y tal, me lo dieron gratis en Epic, hace pues la semana pasada me parece que fue, y está bastante bien, ¿no? Es tipo Lev, Lev for the Earth, solo que es más realista y... pero bueno, se da un aire, ¿no? Porque tiene bastantes zombies que son únicos, igual que en el Lev, hay uno muy parecido al Charger, pero bueno, yo creo que este es mejor, hay más zombies, más armas, bueno, armas no sé yo, ¿eh? Creo que hay más variedad de todo. Voy a jugar lo que es la campaña, la jugaré privada, son cuatro mapas, pero cada mapa tiene... tiene varios niveles, el primero tiene cuatro, esto no lo he mirado, la verdad, el segundo tiene tres, el tercero tiene cuatro, y el cuarto tiene tres, este ya sería el último de todos. Luego tiene desafíos y varios modos de juego más. Pues vamos a empezar desde el principio en descenso. Espérate, no quiero jugar ahí en fácil, coño. Vamos a ponerlo normal. Lo voy a jugar solo porque, claro, aquí a medida que vas avanzando y tal, te van dando puntillos que puedes usar para mejorar armas, mejorar habilidades, el tipo de jugador que seas tú, ¿no? Y claro, como yo estoy recién empezando, tampoco quiero jugar con gente que vaya ya chetaísima. O sea, prefiero una cosa más complicada para mí. Aunque juegue normal. Vamos a ver qué tal va. Cambiar de clase. Estas son las clases pistolero, destructor, médico, manita, rebanador y exterminador. El pistolero, soldado, posapocalíptico con gusto por las armas de fuego. Destructor, con un talento especial para volar cosas. El destructor es un maestro de los explosivos. Médico, curalos y manténlos en el campo de batalla. El doctor de combate es el salvavidas de cada pelotón. Manitas, siempre mano para que la máquina de guerra siga funcionando. Rebanador, no hay nada como el frío acero para matar al enemigo. O sea, este es el que va cuerpo a cuerpo. Y exterminador, domina el control de masas. Reduciendo hordas y manteniéndolas a distancia. Yo creo que me pega más exterminador, eh. A ver. Talentos básicos. Comienza con un cóctel molotov y una escopeta. Infliges 25% más de daño a los zombies durante ataques de horda. Vale, y luego creo que estos no los tengo desbloqueados. Los de abajo. Nivel 10, nivel 20, ni... Vale, esos no los tengo. Tendría el de incendiario solo. Y este de pistolero también me gusta. Comienza con una granada de fragmentación y un subfusil compacto. El movimiento no afecta la precisión del arma y el retroceso se reduce. Hombre, me gustan los dos, ¿no? Exterminador y pistolero. El resto yo creo que no. No va conmigo. A lo mejor rebanador un poquillo. Bueno, vamos a poner exterminador. Preferencia de personaje. Me gusta la tía esta. Así que voy a ir con ella. Y... ¿Qué más faltaría? Clase. Tengo... Vale, tengo exterminador. Aquí en... En clase. Estas son las mejores que me van dando. Necesito puntos de estos amarillos. Bueno, tengo algunos ya en... A lo mejor me viene mejor jugar como otro, ¿no? Como pistolero. Ya que... Tengo algún puntillo, ¿no? Sí, vamos a poner pistolero, yo creo. Creo que lo he puesto, ¿no? Aspecto... Bueno, necesito puntillos de estos azules que se desbloquean haciendo desafíos y tal. Este me gusta, el amarillo este. Pero bueno, como no puedo, pues voy con el que tengo. Y... Armas. Las armas también se pueden ir mejorando. Necesitas más puntos de experiencia para desbloquear esta versión. Te van dando una mira, no sé qué. Supongo que también te darán más adelante la mira láser. O será esta directamente, no lo sé. Bueno, estas son todas las armas que hay. Cuerpo a cuerpo. De momento cuerpo a cuerpo solo está esta y creo que he visto una sierra por ahí. No sé si hay más. Vale, pues vamos a darle. Soy nivel 1. Creo que este es el nivel, ¿no? Pues creo que haré un episodio por capítulo. Es decir, si este primer episodio tiene cuatro partes, creo que solo haré la primera parte y cada parte un capítulo. Capítulo 1. Descenso. Abandonados a su suerte, no me va a dar tiempo a leer eso. Por los estudiantes helicópteros del ejército, a los cuatro neoyorquinos no les queda más remedio que abrirse paso por sus propios medios hasta la libertad. Corren rumores sobre un tipo sospechoso que podría sacarle de la ciudad en un tren de metro. Eso sí, a cierto coste. Pues nada, supongo que habrá que ir a por el metro. Yo es que he jugado, pero no recuerdo cuál he jugado. Ya os digo que esto, a diferencia de Lev, la burrada de zombies que salen es exagerada. Y es más difícil que Lev. Vale, sí, he jugado esta. He jugado esta, pero bueno, no pasa nada. Por aquí no tenemos nada. De momento llevo una escopeta, la pistolilla silenciada y... Vale, y un molotov, que es con la rueda central. Tengo un botiquín también. Los bots aquí son un poquito más tontos que Lev, yo creo, ¿eh? Porque, no sé, te siguen a todas partes igual. Vamos a abrir esto. Es bastante lineal, ¿eh? Pero bueno, tiene muchísima acción. Recargar molotov. Mira, me llevo otro. De un tiro los dos han caído. Lo que no me gusta mucho son los ataques cuerpo a cuerpo, como... Van un poco lagueados a veces. Mira, este es como el Haunter, diría yo, ¿no? Sí, es como el Haunter. O sea, no en apariencia, pero... Se esconde mucho el cabrón en las esquinas. Bueno, ya os aviso que tengo la puntería en el culo, ¿eh? Pues pistolero no me he fijado que hacía al final. Por suerte, la escopeta me va muy bien. Hostia. Puto bicho, ¿eh? Y ese tiene una alarma que lo que hace es ir llamando más hordas. Vale, esto está todo limpio. ¿Quién queda por ahí? Y este sería el Boomer, ¿no? Yo creo. Lo que pasa es que no lleva frasco de vómito. Pero te contagia también, ¿eh? Cabrón. Vale, vamos. Yo creo que todo es igual de vida, ¿eh? Ya vamos al ascensor. Y este sería el target, yo creo. Le pilla. ¿Qué es esto? Munición. Perfecto. Botiquín. Un subfusil, me lo voy a llevar. Equipamiento lleno. Eso creo que son molotovs o... no sé. No se llevan el botiquín, ¿no? Pues voy a curar a este. Y me llevo yo a este. Vale. No se ha llenado toda la vida, ¿eh? Venga, veníos para acá. Se cierra la puerta, pero da igual. Ellos entran. Creo que hay fuego, amigo, ¿no? Voy a meterle un tiro a este... No, a este no, que la acabo de curar. A este... no, ángel, a este. Sí, sí, hay fuego, amigo, ¿eh? Mira todos los que vienen por ahí. Y todos los que hay ahí abajo. Vienen unos cuantos, ¿eh? Vale. Vamos a preparar que hay ahí abajo en las defensas. Escopeta compacta secundaria. Me la llevo y se me quita la pistola. ¿Qué hay aquí? No sé nada. A ver si podemos pillar aquí cosillas para preparar ahí abajo todo. Voy a curarme. Aunque lo mismo me vendría mejor dejarme este botiquín, por si acaso, pero bueno. Recargamos munición. ¿Y esto qué es? Rifle de francotirador. Se me quitaría... Ninguna, yo creo, ¿no? El fusil. ¿Por qué el fusil? Eh, coño. Mira, un lanzacohetes. Bienvenidos a casa. La verdad que prefiero llevarme el subfusil. Creo que va a ser más útil. Bien, suficiente. Vale, ahora deberían subir, ¿no? Yo creo, por ahí. Deberían subir estos. Lo que pasa es que había una forma de bajar. Pero no sé si todavía puedo bajar o no. Se baja por aquí. Vamos a empezar. A ver si se mueven. Ahí vienen. Vámonos por el otro lado que hay mejor, coño, que hay más gente aquí. He perdido un tiempo muy valioso ahí, eh. Quiero pillar este ángulo. Ah, ya se me ha acabado la mierda esa. A ver, molotos. A ver, molotos. Uno para allá. Y otro para allá. Coño, que hay un gordo ahí. Me pillan. Me pillan. Ayúdame, cabrones. Me pillan. Ayúdame, cabrones. Bueno, si fuera cuerpo a cuerpo sería más difícil, eh. Pero mira que hay un. Vamos, empiezo. Vamos, empiezo. Pues quita del medio y no te doy, joder. Piense que vaya mierda armas me dan, tío. Hay uno aquí, llamando más. Muerto. Oye, pues el juego no está mal, ya os digo, eh. No sé lo que valdrá, pero... Bueno, la semana pasada lo daban en Epic. Esta semana los que están dando son... Uno de Sherlock Holmes. Y otro que se llama... Clost of the Sun o algo así creo que era. Que no sé de qué va. Coño. Le he visto tarde a este cabrón, eh. Yo todo lo que sea gratis pa' la saca. Vámonos. ¿Cómo vais de salud? La tía va un poco hecha mierda. Lo que pasa es que yo voy un poco igual, ¿no? A ver, a ver, que te curo, anda. No sé, al final soy el médico aquí. Aquí van a venir más ahora. Y hay que preparar una barricada. Munición al máximo. Mira, un botiquín pa' mi. Fusil de combate. Creo que me lo voy a llevar. Es que lo otro no... No me termina de convencer. Mira, aquí tenemos una torreta. Creo que esto va por tiempo, eh. Esta me podría venir muy bien, la ametralladora pesada. Recargamos molotovs. No me deja coger el alambre de espino. Creo que lo he cogido. No sé si he dejado... No, la ametralladora la llevo encima. Eh... Hay algo por ahí que no me cae bien. Vale, vamos a preparar las defensas. Colocamos alambre de espino aquí. A ver si me da tiempo. Pillamos otra torreta. La ponemos aquí. Debería llevar otra torreta encima, ¿no? Yo creo. ¿Qué está aquí? ¿Qué está aquí? Ya tengo botiquín, ¿vale? ¿Qué más hay por aquí? Otra torreta. Vale, la otra torreta aquí adelante. Y esto no lo puedo electrificar o algo. Se podía, yo creo. Ahí tenemos motosierra. No me interesa. Lo mismo no... Depende de la partida, te dan una cosa u otra, ¿no? Para las defensas ahí. Ametralladora de posición. No sé qué coño he cogido. Otra ametralladora ahí. Me gustaría electrificar esto, tío. Creo que ya vienen. Por ahí no hay nada. Joder, qué pena no poder electrificar eso. Cabrón, esa no me la pillas. Vale, por aquí ya parece que no queda nada, ¿eh? Bueno, hay tres torretas. Así que, ni tan mal. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Que no entre nadie. Hostia, qué coño. Que vienen por detrás también. Desinfectado. No, sí, al final con los de atrás, estos han entrado. Deberíamos estar en este, eh. Que hay otra torreta y alambre de espino. Muere, hijo de puta. Vale, me he quedado sin... Sin su fusil ya, eh. No sé si había balas por ahí. Si no hay balas, pillaré otro arma. Esta misma. Quita el medio, hostia. Ya me he quedado sin munición de esta también. Arriba creo que había algo. ¿Qué es esto? Ah, mirad, munición. Alguien viene por aquí, ¿no? Aquí hay alguien. A por mí no, eh, hijo de puta. Tento al culo. Nada, con el arma no le haces una mierda. Pero le metes cuerpo a cuerpo y te lo cargas. Buena suerte ahí abajo, vale, hay que bajar. Posición defendida. El alambre de espino ha quedado hecho mierda. Aquí podemos recargar. Y aquí ya... No creo, ¿no? Ah, sí, también. Vale, para abajo, por aquí, ¿no? Pero aquí no veo yo calle nada. No, vale, hay que darle allí. Y nos vamos a la calle, no abajo. No voy a volver ahora. No voy a volver ahora. No voy a volver. Voy a curarme. ¿Qué coño a ti? Me curo yo. Quería darle con la ballesta, pero no, no estaba usándola. Si es la que creo, dispara como una bola y luego explota. Vamos, ¿dónde estáis? Hostia, hay uno que está... Dasbun. Este, este está en la mierda, eh. Lo mismo debería haberle curado. Yo también estaba en la mierda. Power Rangers. Mira la ballesta. Pum. Pum. En toda la cabeza ese. Esa la he fallado. Lo que no sé es si esto, aunque falle, explota a distancia. A ver, voy a darle ahí, por ejemplo. No, creo que no les llega la explosión. Al menos que les dé a ellos directamente. Cuesta mucho cambiar de... Cuando estás dándole cuerpo a cuerpo, cambiar el arma directamente. Porque te arrinconan en un momento. Creo que hay que bajar, sí. Coño, no lo he visto. Hija puta, ¿a dónde ha salido tú? Vale, vale, pensé que iba por mí. Bueno, ese está en la mierda. Creo que aquí va a haber botiquines. A ver, ¿esto qué es? Su fusil me la llevo. Le damos munición. Revolver me lo llevo. Mira, botiquines. A ver, tú, ya que no te curas, te curo yo, tío. Vale, ¿a quién curamos? A ti mismo. A ti mismo. Estáis los dos igual, más o menos. Y ese para mí. Hostia. Mierda. Hay que matar a este de la señal. El cabrón no muere. Ah, vale, que es el otro de atrás, coño. Pensad que era este, digo, joder, no se muere. Vale, tenemos que hablar con el conductor para allá arriba. Ah, no, no. Buscad y recuperar cajas de suministros. Vale, entonces ya hemos hablado con él. Esto está chapado. No lo salta, ¿no? No. Por aquí hemos venido. Por aquí hemos venido. A ver si no hay un cabrón aquí escondido. Mirad. No tiene mucha vida, eh. Aquí. Hay otra. Seguirá. Si, mejor que cambie. ¡Esto no va a ser difícil! Vendrán un par de hordas, pero poco más. ¡Ahora! ¡La primera, quedan tres! No me gusta mucho el cómo tira los molotón. ¡Estás tirado! No quería tirarlo, quería... ...que saliese solo ahí como que lo iba a tirar, pero bueno. ¿Esto qué es? Ah, pues mira, yo tengo otro molotón. ¡Cuidado que vienen, eh! ¡Cumbrirme! ¡Vámonos! Me gusta bastante cómo dispara este arma. ¡Fuриз! 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 ¡T deservedes! ¡Fu rabbis, sumbrir! ¡Susto! ¡Eh! ¡Fuix! ¡A hasta их gran fog! O Excuse me, dije dit parar! Fic round. Vale, quedan dos Y están ya para el otro lado ¿Cómo llego a ese lado, tío? Bueno, por aquí, ¿no? Lo que pasa es que esto no sé si me va a dejar saltarlo Sí Hostia, me gusta este revólver Es rapidillo Vale, pensé que había algo por ahí Cabrones Me pota Pero mata a ese Ese es gilipollas Sí, sí, encima te voy a curar ¿Esta es tú que te lo crees? Curación Cubrir un poco, anda Qué pinta de ser potente, ¿eh? Pillamos más suministros Ahí hay uno Puedo abrir más Mira, me llevo el botiquín Creeper se llama ese, ¿no? Vale Me encanta cuando de un disparo cae más de uno No sé si se puede saltar por aquí, ¿no? O sí A ver, para ti Todo tú y yo Te da porque te has puesto medio Tarda bastante en recargar, ¿eh? Es lo malo ¿Os morís o qué? Vale, queda una Supongo que ya después de esta nos vamos Aparta, aparta, que vienes a por qué Voy al goose Ai, no zos Hombre, me hubiera gustado más en primera persona, la verdad Pero bueno Hostia, hay uno que está medio muerto, ¿eh? El ángel este Este, creo que es el primero, ¿no? No, el calvo, el calvo está medio muerto ¿Dónde están? ¿Están aquí? No, están para acá O tampoco No, no, esto comunica Vale, aquí dentro están Salir de aquí va a ser un poco más complicado Ya tengo un botiquí, pues me curo Espérate Bueno, me lo llevo Voy a curar al tío este, porque es que si no va a palmar A ver, calvo, ven para acá Ángel, ¿no? Le curamos Vale A ver si hay más botiquines por aquí Caja de suministros, es la última Nos vamos Espérate, ¿qué me dice? ¿Que vaya para allá? ¿Por qué? Bueno, yo voy por donde he venido Nada, esto ya está hecho Hola Arranca, cabrón Arranca Con el ruido que están metiendo ¿Cómo van a traerles? Creo que no pueden entrar aquí, ¿no? Creo No Mira, mira Se tiran al tren y todo Victoria Pues nada, este sería el primer nivel Del primer nivel, vamos El 1 del 1 Y más adelante Pues ya Seguiré subiendo el resto Ya os digo que Lo voy a jugar solo con Con los bots y tal Más adelante Sí que es posible que Que lo rejuegue de nuevo Pero en cooperativo Cuando vaya yo un poco más chetado Bueno, estoy en nivel 6 La gente con la que Con la que juego Que no he jugado todavía esto Pero bueno Tengo gente con la que juega esto Creo que están por aquí Más o menos A mi mismo nivel Tampoco A lo mejor un poco más, ¿no? ¿Qué me han dado? Exterminador 600 puntillos ¿No? A ver Omitimos Omitimos 250 nada más Esa mierda me han dado ¿Y esto de que pone ahí 2? ¿Qué cojones es? ¿Es el nivel o...? Ponía que era nivel 6, ¿no? A ver Clase A ver si puedo pillar Mira, que me dan Los cócteles molotov Duran un 50% más Vamos a ponerlo Y ya con lo que me queda Me da que para nada Tengo, ¿eh? Bueno Yo hemos dicho que era Exterminador, ¿no? Vale, ¿y esto? Claro, esto se desbloquea Según el nivel también Mata 15 zombies seguidos Muy rápido Para conseguir un efecto Desmascarado Supongo que será una especie De invisibilidad, ¿no? Temporal Arc 103 Este es el... Por la foto Diría que es un M16 O eso parece A lo mejor le han cambiado Aquí el nombre Pues nada, gente Lo he dicho Dejamos aquí el capítulo Primer... Primera parte Del primer episodio Y pues más adelante Subiré la segunda Así que nada Nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!